las emociones más dañinas según el budismo son el miedo la ira la culpa y la insatisfacción todas ellas son emociones poderosas que tienden a ser invasivas y quiebran nuestro equilibrio interno se combaten identificando las aceptando las y dejando las ir para el budismo sólo existen dos emociones esenciales el amor y el miedo todas las demás experiencias subjetivas se desprenderían de esos dos grandes ejes además las emociones más dañinas serían aquellas que nacerían del miedo cuando el budismo habla de las emociones más dañinas se refiere a aquellas que rompen de forma radical el equilibrio interno son las que además se tornan invasivas y se vuelven más o menos perdurables lo peor es que por eso mismo tienden a convertirse en hábito fácilmente moldean tu forma de ser y te tienen importantes consecuencias para la salud y las relaciones sociales para los budistas el ser humano es fundamentalmente sereno y bueno sin embargo el mundo en el que vivimos hace que surjan fuertes tensiones que de no gestionar se llevan a los estados internos más dañinos gobernados por el miedo la ira la culpa y la insatisfacción veamos cada una con mayor detalle toda acción positiva amorosa y compasiva conlleva las semillas de la felicidad y verdadera satisfacción toda acción negativa agresiva y egoísta conlleva las semillas del sufrimiento y del dolor el miedo la fuente de todo mal los budistas señalan que el miedo encabeza la lista las emociones más dañinas a su vez una emoción muy apegada al ego cuanto más grande es el ego más vulnerables somos al miedo cuando el ego se impone es fácil que terminemos viendo la realidad sólo en función de nuestros deseos y necesidades el miedo señala por lo general al temor a no conseguir algo oa perder algo que es pensado como propio en ambos casos el punto de referencia es el propio yo y sus posesiones este sentimiento tiende a diluirse cuando entendemos que el universo tiene su propia lógica y que no somos el centro de la misma que no todo depende de nuestra voluntad y que jamás tenemos el control total sobre el entorno y su devenir la ira una de las emociones más dañinas con frecuencia el miedo conduce a la ira cuando tememos algo la reacción natural es la de ponernos en una posición de ataque o defensa frente a lo que vemos como un riesgo o peligro cuando se siente amenazado todo animal activa los mecanismos de agresión el budismo dice que el ser humano no viene realmente preparado para ser agresivo y por eso no tiene garras ni colmillos la ira suele ser una expresión de frustración porque aquello que deseamos no coincide con lo que nos proporciona la realidad aquí incide nuevamente el ego sin darnos cuenta pretendemos que la realidad se aplique a nuestros deseos y necesidades olvidando que no estamos solos en el universo sino que somos una pequeña partícula del mismo la culpa una mala compañera la culpa o el remordimiento como tales no trae nada bueno a la vida son expresiones de reproche por haber actuado en contra de nuestros principios o convicciones no es exactamente conciencia de haber hecho daño sino fustigamiento por no haber estado a la altura de lo que pensamos acerca de nosotros mismos lo aconsejable no es martirizarnos por lo que hicimos sino encontrar el significado de esos actos o de esas palabras por las que nos arrepentimos para comprenderlo es necesario encontrar las causas que nos llevaron a actuar de esa manera y las consecuencias que esto genera para nosotros mismos y para los demás luego aceptar que estamos en un proceso de evolución y que cualquier hecho tiene el potencial para enseñarnos algo la insatisfacción un estado inútil la insatisfacción es otro nombre para el sufrimiento sufrimos porque no aceptamos la realidad quisiéramos ser hacer tener o lograr algo que no somos no podemos hacer o no llegamos a lograr detrás de todas las formas de infelicidad que se reflejarían en la insatisfacción y el sufrimiento hay deseos y apegos aprender que nada es permanente y ser conscientes de que el universo funciona como debe nos hace más fuertes frente a la frustración todo llega y todo se va en el momento apropiado nada permanece para siempre el cambio es la norma de esta manera pocas veces la posición al cambio tiene éxito si entendemos como éxito la permanencia para el budismo las emociones más dañinas se gestionan a través de tres pasos el primero es reconocerlas porque sólo así podemos tratarlas el segundo es aceptarlas sin fustigarnos por ello y admitiendo que las experimentamos lo tercero es soltarlas finalmente en este caminar de zancadas hacia el crecimiento nos ayudaría el control de la respiración es aquí dentro de la filosofía budista existen tres elementos perturbadores que alteran el equilibrio personal del ser humano son la ansiedad la ira y la ignorancia daniel goleman nos habló sobre ellas y de su conversación con el dalai lama en su libro emociones destructivas uno de los libros más interesantes de daniel goleman es emociones destructivas en este trabajo nos explica que cuando el dalai lama se reunió con él y un pequeño grupo de científicos y filósofos en la cumbre el man life institute el mundo está a punto de cambiar solo unos meses después sucedería los atentados del 12 de septiembre en nueva york este libro fue el resultado de todas las conversaciones mantenidas con el líder espiritual pero también de lo que se vivió después porque el ser humano es capaz de cometer actos violentos se preguntaron en aquella histórica reunión porque personas en apariencia inteligentes y racionales son capaces de llevar a cabo comportamientos destructivos los psicólogos psiquiatras sociólogos y cualquier analista del comportamiento humano hablaría sin duda de la educación del contexto de la personalidad hablarían de factores sociales y hasta de aspectos genéticos y cerebrales sin embargo el dalai lama incidió en un aspecto en el que daniel goleman sintió una especial sintonía les habló de las emociones destructivas esas que a menudo se rigen por menos impulsos y que evidencian lo peor de nosotros mismos mientras desde la psicología podemos entender esas realidades como emociones negativas el budismo las etiqueta como quejas o impurezas elementos perturbadores que envenenan la mente las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades daniel goleman pero qué son las emociones destructivas la primera pregunta que nos puede venir a la mente con este tema es pero realmente existen esas emociones desde el ámbito de la psicología emocional hay un aspecto en el que se incide a menudo no hay emociones negativas todo el espectro de nuestras emociones cumple un propósito por tanto no es del todo correcto asumir que hay emociones buenas y malas el miedo por ejemplo garantiza la supervivencia la tristeza nos insta un periodo de introspección para aceptar ciertas realidades y cambiar otras esos estados algo más adversos y difíciles de asumir para el ser humano tienen una importancia clave en nuestra conducta y también en nuestra supervivencia por tanto cuál era la finalidad de daniel goleman cuando escribió emociones destructivas bien en primer lugar hay un aspecto que conviene clarificar este libro del autor más vendido en el campo de la inteligencia emocional estaba enmarcado dentro de la práctica espiritual concretamente en la perspectiva del dalai lama por ello goleman diferencia la visión occidental de las emociones y esa visión más filosófica y menos científica del budismo que aún así nos ofrece un varios encuadre desde el cual reflexionar es más en aquellas charlas mantenidas con el dalai lama en el 2001 buena parte de esas mentes más rigurosas de occidente se rindieron al enfoque del líder tibetano y lo hicieron por muy diversas razones emociones adversas estados mentales que afectan a nuestras palabras y acciones la filosofía budista nos revela que nuestras fuentes más comunes de sufrimiento e infelicidad se integran en una serie de emociones adversas que nos hunden en el nidismo la ignorancia y el materialismo son según el dalai lama estados mentales que distorsiona nuestro diálogo interno la forma en que nos comunicamos con los demás y también en nuestro comportamiento ahora bien cuáles son por tanto esas emociones tan adversas según el budismo son las siguientes el odio el enfado la frustración la ira la ansiedad los celos el orgullo la envidia el deseo entendido como apego desde un punto de vista científico cabe señalar que el dalai lama no se equivoca demasiado así tenemos en cuenta un aspecto hay emociones efectivamente destructivas en el sentido más literal dos de ellas en concreto la ira y la ansiedad suelen ser especialmente nocivas un ejemplo según nos explica un estudio llevado a cabo en la universidad de sydney el riesgo de sufrir un ataque al corazón es de 8.5 veces más alto en las dos horas después de experimentar una ira intensa y desmedida es algo que debemos tener en cuenta que ellas los venenos de la mente y sus cuatro antídotos la curiosidad del mundo de la psicología hacia el budismo y su filosofía no es nueva de hecho fue en la década de los 60 cuando se inició ese diálogo entre budismo y las ciencias occidentales trabajos como los de eric from y cargos john iniciaron ese camino que más tarde culminaría con las reuniones del dalai lama con figuras como daniel goleman paul egman richard davidson y matthew richard entre otros en todo ese espacio de conexión y aprendizaje se ha reflexionado siempre sobre conceptos como la maldad el sufrimiento y la felicidad así algo interesante que transmite siempre el budismo es que existen antídotos para los quejas para esas emociones destructivas que envenenan nuestra mente son los siguientes el amor bondadoso la compasión la alegría empática la humildad los beneficios de la meditación para la filosofía budista la meditación es algo habitual para entrenar la mente y lograr con ello un estado de calma un mejor equilibrio y la apreciación del instante presente estudios como el llevado a cabo por el doctor richard davidson de la universidad de wisconsin madison han sido clave para demostrar los grandes beneficios de esta práctica el trabajo del doctor davidson ha durado más de tres décadas y en él pone en evidencia como la meditación favorece la neuroplasticidad y genera cambios muy positivos en nuestro cerebro se reduce el estrés mejoramos la atención la creatividad la gestión emocional tanto es así que el propio daniel goleman no ha dudado en dedicarle este tema más de un libro como el publicado hace dos años titulado iniciación al mindfulness para concluir las emociones destructivas son básicamente estados internos que ponen límites en nuestro potencial en nuestro bienestar y que además pueden poner de manifiesto lo peor de nosotros mismos tanto el budismo como la psicología moderna están de acuerdo en un aspecto en nuestra mano está controlar esos impulsos esas tormentas internas tenemos los recursos y podemos hacerlo si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto